Llegó la hora de escuchar la voz de nuestra querida cadeta Escarle, adelante. Comandante en jefe, voy a interpretar una canción de nuestro camarada compatriota Amilcar Briseño, que fue una de las canciones con la cual me identifiqué y siempre la cantaba en memoria de mi comandante y mi líder supremo Hugo Chávez, febreros y abriles. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El manto iris tomó del suelo y alzó tanto su voz, que el pueblo se despertó del sueño en un por ahora. El antes y un día dio que el dedo del destino Y en la aflicción tiene voz, de ancianos y de niños. Derrabiaré el labrador, que da el rastro en el camino. Si cerca roña ve como el buitre ha de devorar, lo vivo. Siglos de sol en la piel, comandante llevo en mis genes. Que vuelara doji, llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Escríbeme en tu aventura, genio de triste figura. Vayamos a derribar gigantes, que a buena aventura. Dios ayuda, esa voz que cada cien, inviernos y veranos. Dios, despierta el alma de quien, no se ve ante el engaño. Que no le teme al más vil, conspirador, ni odioso tirano. Pues florentinos hay mil, aunque hayan así diablos. Cuando resuena el clarín, contigo comandante. Sancho y Quijote hasta el fin, humelto y rocinante. Que no van a impedir usurpadores, blandiendo escapularios. En Nazareno está vivo y lucha aquí a diario. Siglos de sol en la piel, comandante llevo en mis genes. Llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Escríbeme en tu aventura, genio de triste figura. Vayamos a derribar gigantes, que a buena aventura. Dios ayuda. Ya no nos van a espantar, imperios tan hostiles. Y habremos de levantar, verdades o fusiles. Ir ya dejando atrás, los tiempos de ingenuos e infantiles. Que nunca habrán de faltar, febreros ni más. Abriles. Un gran aplauso de todos y todas a esta joven, hermoso, muy hermoso. Nosotros queremos, antes de despedir esta reflexión que hemos hecho ante la patria toda en cadena nacional de radio y televisión, este saludo sincero a nuestro libertador Simón Bolívar, en voz de estos dos jóvenes, decirle a nuestro pueblo que esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está aquí, que ha construido nuestro padre, guía y maestro, comandante supremo Hugo Chávez, seguirá aquí. La Fuerza Armada Nacional Antimperialista continuará su rumbo. Nadie ni nada lo va a detener. Tengan ustedes la seguridad que bajo la conducción nuestra de la patria, esta Fuerza Armada ahora lo que viene es a fortalecerse aún más, bajo las directrices que nos dejó el comandante en jefe. A fortalecer su moral, su disciplina, su formación, su cultura, sus condiciones de vida, de ustedes y de su familia, sus condiciones de trabajo, sus equipos, su técnica, sus armas. Vamos a lograr una Fuerza Armada, ustedes van a ver, en los próximos años, que va a tener la capacidad tecnológica de producir todo lo que tiene, de producir sus uniformes, de producir sus armas, sus repuestos, su técnica, todo lo que necesite. Una poderosa Fuerza Armada para la paz, para la soberanía, para la libertad, para proteger al pueblo. Así que bueno, despedimos esta cadena nacional de radio y televisión, dándole las gracias a ustedes en nuestro corazón por tu saludo. Permíteme darte un abrazo. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!